Misión de los doce. Este pasaje del Evangelio de Marcos retrata un momento crucial en la misión de Jesús, donde convoca a los doce apóstoles para que sean enviados en parejas, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Analicemos los versículos en detalle para comprender el significado más profundo de estas instrucciones. Al llamar a los doce, Jesús les está asignando una misión específica. La elección de los doce no es aleatoria, sino que simboliza la restauración de las doce tribus de Israel. Esto demuestra la importancia y seriedad de la misión que están a punto de emprender. El hecho de que Jesús les dé poder sobre los espíritus inmundos resalta la naturaleza espiritual de la batalla que enfrentarán. Esta no es sólo una misión humana, sino que implica una confrontación con fuerzas espirituales. Jesús recomienda a los apóstoles que no lleven consigo muchas cosas materiales durante su misión. Esto simboliza la necesidad de desprenderse de los bienes materiales, confiando en la divina providencia. El bastón representa la confianza en la guía de Dios durante el viaje. Al pedir que no lleven pan, bolsas o dinero, Jesús está instruyendo a los apóstoles a confiar enteramente en la provisión divina y en la hospitalidad del pueblo a quien son enviados. Esto fortalece la dependencia de Dios en su misión. La instrucción de usar sólo sandalias y no traer dos túnicas resalta la simplicidad y el enfoque en la misión. Esto indica la urgencia de la tarea y la importancia de no distraerse con preocupaciones secundarias. Cuando los apóstoles entran en una casa, Jesús les ordena que permanezcan allí hasta que él se vaya. Esto resalta la importancia de la hospitalidad y el compromiso con la comunidad local. La instrucción de sacudir el polvo de los pies en los lugares que no lo reciben simboliza un testimonio contra quienes rechazan el mensaje. Este gesto representa la liberación de responsabilidad para quienes rechazan la oportunidad de acoger la palabra de Dios. El pasaje concluye destacando los resultados positivos de la misión de los apóstoles. Predicaron la conversión, expulsaron demonios y sanaron a los enfermos, demostrando la eficacia del poder divino que obraba a través de ellos. En resumen, estos versículos enfatizan la seriedad y la naturaleza espiritual de la misión de los apóstoles, destacando la confianza en la divina providencia, la sencillez, la concentración en el mensaje y la importancia del testimonio y la hospitalidad. La aplicación de estos principios trasciende el contexto histórico y ofrece lecciones valiosas para los seguidores de Jesús de todas las épocas. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alejandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó el Evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de tía Alejandra.